hola qué tal bienvenidos a mi canal puntillas hay artes y hoy les traigo esta bonita puntilla es una puntilla muy sencilla pero se ve muy bonita también entonces iniciamos para esta puntilla voy a utilizar estos dos tonos de hilo blanco y lila o morado bien entonces aquí ya avance un poco lo que es mi base y estoy utilizando mi gancho del número 8 entonces hago 1 dos cadenas y aquí en este mismo punto fijo hago un medio punto pero este no lo cierro sino que voy a hacer el siguiente medio punto y ahí cierro los dos 1, 2 cadenas ahí mismo hago el medio punto sin cerrar me paso a hacer el siguiente y ahí si voy a cerrar 1, 2 cadenas voy a entrar aquí en la esquinita hago un punto raso 1, 2 cadenas y donde hice el medio punto vuelvo a hacer otro y me paso al siguiente y me paso al siguiente y me queda esto ok entonces nuevamente hago 1, 2 cadenas hago el medio punto hago el otro cerro y cierro entonces me va quedando esto ok entonces voy a continuar hasta cerrar la vuelta entonces es así como queda mi base ahora voy a fijar el blanco y lo voy a hacer aquí recuerden que estoy utilizando hilo cristal bueno entonces hago 1, 2, 3 cadenas y aquí en este espacio voy a hacer un punto alto y aquí donde uní los dos puntos los medios puntos ahí voy a hacer otro punto alto y con la cadena tengo tres puntos altos bien hago 1, 2, 3 cadenas y aquí en la esquina en este espacio voy a hacer nuevamente un punto alto donde hice el punto raso ahí hago el otro punto alto llevo llevo 2 y aquí a un lado hago el siguiente llevo 3 así nuevamente hago 1, 2, 3 cadenas y aquí en este donde hice la unión de estos dos medios puntos ahí voy a hacer un punto alto en el espacio voy a hacer otro punto alto y aquí en esta unión voy a hacer otro punto alto entonces me va quedando así bien nuevamente hago 1, 2, 3 cadenas voy a dejar este espacio y voy a hacer un punto alto ahí donde hice los puntos bajos en el espacio hago otro punto alto y aquí en este donde hice los puntos bajos ahí nuevamente hago el otro y voy haciendo grupos de 3 3 cadenas 2, 3 y nuevamente dejo este este espacio y hago aquí mi punto alto en el espacio y aquí donde uní los dos puntos bajos ahí hago el punto alto entonces es así como voy a ir cerrando la vuelta nada más aquí en la esquina fue que no dejamos este espacio y en los otros sí entonces así voy a ir cerrando y regreso con ustedes bien entonces aquí ya voy cerrando la vuelta la vuelta vean hice mis 3 puntos altos aquí quedó el espacio y aquí me tocan 3 cadenas 1 2 3 y aquí donde hice las 3 cadenas para hacer mi primer punto alto ahí voy a hacer un punto raso y cierro bien ahora me paso con un punto raso acá en medio de esos 3 y voy a hacer 1 2 3 4 cadenas y aquí en la parte del en medio ahí es donde voy a trabajar donde tengo este grupo de 3 puntos altos entonces voy a hacer cargo 2 veces y voy a hacer un punto alto doble y saco 2 2 y 2 ok hago una cadena y nuevamente hago en el mismo punto otro punto alto doble saco 2 2 y 2 una cadena ahora en el siguiente punto voy a hacer otros 2 puntos altos dobles una cadena ahí mismo hago el punto alto doble y saco 2 2 y 2 nuevamente una cadena y en el siguiente punto voy a hacer puntos altos dobles una cadena y ahí mismo saco 2 2 y 2 entonces en total tengo 2 4 6 hago una cadena y aquí en este grupo en medio voy a hacer un punto alto de 2 sacadas saco 2 y 2 una cadena y en este grupo voy a hacer nuevamente 6 puntos altos dobles separados de una cadena saco 2 y 2 una cadena en el mismo punto nuevamente hago el punto alto doble una cadena en el siguiente punto hago nuevamente puntos dobles puntos altos dobles una cadena nuevamente en el mismo punto una cadena y aquí ya estoy haciendo el último punto alto doble en esos grupos de 3 entonces en total tengo 6 nuevamente hago una cadena y hago un punto alto de 2 sacadas así de esta manera voy a llenar hasta llegar o hasta cerrar la vuelta ok bien entonces aquí ya voy llegando o voy terminando la vuelta hago una cadena y aquí recuerden que hicimos 4 cadenas entonces voy a contar 1 2 y en la tercera entro cierro con un punto raso hago una cadena corto corto entonces así me queda bien bien entonces ahora voy a fijar el otro color como el que pusimos de base bien entonces voy a continuar con el siguiente color ya lo fijé voy a hacer un punto bajo hice una cadena un punto y hago un punto bajo hago 1 2 3 cadenas y voy a hacer un piquito un punto bajo ahora en este hago un punto bajo 1 2 3 y hago un piquito en el siguiente hago un punto bajo 1 2 3 y hago un piquito 1 2 3 y piquito un punto bajo 1 2 3 y hago un piquito hago una no 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 aquí en este ahí voy a hacer un punto bajo y en el siguiente voy a hacer un punto bajo sin cerrar vean hago el punto bajo no lo cierro en el siguiente espacio después del punto alto nuevamente hago otro punto bajo y ahí cierro los dos una cadena y ahora en este en este espacio que tenemos aquí ahí voy a hacer un punto bajo y 1 2 3 y hago un piquito nuevamente en el siguiente espacio donde tenemos la cadena hago un punto bajo 1 2 3 y hago el piquito nuevamente en el siguiente espacio 1 2 3 hago el piquito en el siguiente espacio 1 2 3 piquito en el siguiente espacio 1 2 3 y hago el piquito aquí voy a hacer nuevamente un punto bajo sin cerrar el siguiente y ahí cierro los dos y así voy a ir haciendo hasta cerrar la vuelta entonces así me quedó esta puntilla vean se ve muy bonita está sencilla pero se ve muy bonita también la hice en este color entonces espero que les guste y nos vemos en la próxima espero que les haya gustado esta puntilla si es así me regalan un like también las invito a comentar a compartir y a suscribirse y no se olviden de activar la campanita para cuando suba un nuevo video les llegue una notificación también me pueden encontrar en la página de facebook como puntillas y bordados hay artes en instagram como hay artes y en pinteres como hay artes 11 entonces nos vemos en la próxima bendiciones bye bye